¿Tanto miedo me tienes, Seilur? ¿Miedo? Eso es. Parece que me tienes mucho miedo. Te limitas a ignorarme porque crees que así te estás protegiendo. Ah, ya lo entiendo. Lo haces porque no te agradecí la cena del otro día. Gracias estaba todo para chuparse los dedos. Así que encima te la comiste. Enhorabuena. Te beneficias de mis actos y me desafías al mismo tiempo. Te diré lo que voy a hacer. No volveré a apropiarme de lo que no es mío. Te recomiendo hacer lo mismo. Otomano lo lamentará. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién demonios te crees que eres? Eres una salvaje. Tal vez. A veces puedo ser una salvaje. Pues sí. Y una estúpida. Te estás autoengañando. Ali Asaf solo me ha amado a mí. Si yo no hubiera terminado con la relación, él todavía seguiría conmigo. Esa es la diferencia entre tú y yo. Yo dejé a Ali Asaf. Pero él a mí no. Así que quieres empezar una guerra contra mí, ¿no? Muy bien. Adelante. Llevamos exactamente en este hospital. Dieciocho horas y veintidós minutos. Y no nos ha pasado nada. Bueno, te olvidas de Nasli. Cierto. ¿Te acuerdas del moño que llevaba? Fue el primer día que apareció. Era como una bola. Y tenía la cara así. Yo creo que se lo hizo para parecer más joven. Ali Asaf. Estoy aquí. Estás como una cabra. Bromas aparte, me río. Pero esa mujer me está empezando a poner de los nervios. Ya no me extraña. Yo tampoco la aguanto. Mira, te diré algo. Presta mucha atención. No permitas que esa mujer arruine tu relación. Porque el doctor Ali Asaf te quiere mucho. No te preocupes. No lo haré. Hola. Ah. ¿Que vaya yo también a por el paciente? Vale, voy para allá. ¿Qué ocurre? Tengo que recoger a un paciente. No me apetece nada. Pues no vayas. Cámbialo por otro. No. Cuando tu hermana es la jefa, todo el mundo te observa. Bueno, entonces iré yo por ti. Es lo menos que puedo hacer por mi hermana. No, quédate. Ya voy yo. Tranquila. Nos vemos. ¿Hola? Sí, señor Suleiman. Ya voy. Oye, confío en ti. Ya conoces los detalles. Tal y como hablamos, sin exagerar demasiado. Vale. Estupendo. Hasta luego. ¿Lo has solucionado? Eso dice. Esperemos. Lo hará. Ya verás. ¿Por qué me has llamado sin avisar a Ilul casi me pilla? ¿Sospecha algo? No. Y bien, ¿a qué vienen esas prisas? ¿Prisas? Llevo muchísimo tiempo organizando este día en mi cabeza. Para mí es tarde. Sí, eso es cierto. Pero si tuviéramos más tiempo... Mira, Ibek, el mejor momento es ahora. Créeme. Vale. Voy al despacho del señor Suleiman. ¿Te acuerdas de lo que te dije, no? Me acuerdo. Bien. Hasta luego. Adiós. Doctor. ¿Se lo vas a decir a mi padre? A ver. Debería decírselo Ilul, ¿sabes? Pero te dejo elegir a ti, ¿vale? Gracias, doctor. Déjame pensarlo. Bien, piensa en ello. De acuerdo. De acuerdo.